¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días, ¿cómo están compañeros? Buenos días a todos. Pues donde también hubo movimiento fue en el partido Más. Creo que se le fueron tres candidatos, incluyendo Balbaceda, del ocho que, por cierto, candidatos perdidos, que no tenían futuro en sus distritos, deciden abandonar. Después que jura y perjura quedarse en el partido, quedarse en el Más como candidato, hoy en día lo abandona. Uno más que dice adiós al partido. ¿Le habrá tocado algún cañonazo a los que venían de Laura? Hoy, por cierto, muchos billetes se soltó esta vez, en esta ocasión por parte del partido va por Quintana Roo, ¿no? Los cañonazos de dinero que decían. ¡Quinientos o más! ¡Quinientos o más! En resumen, nosotros en este programa terminamos las campañas electorales. ¿Cuál sería su calificación final de las campañas electorales, Martín? Híjole. Fue muy diferente a las demás. Recordemos que por primera vez en la historia son 60 días de campaña. Anteriormente eran 90 días. Muy cortas para recorrer 11 municipios. ¿A 10 para algunos? ¿10 municipios para algunos? Muchas gracias, nos vamos a dar a conocer un ratito más, porque por ahí hay unos ratitos más. Bueno, el caso es que las candidatas y candidatos que tuvieron la oportunidad de salir, de saludar, de conocer las situaciones, tanto de sus viviendas, de sus calles, la situación económica de cada familia, se acercaron a ellos, se acercaron a ellos, anotaron, tuvieron la oportunidad de llevarse las peticiones que esas familias le hacen al candidato con la promesa de que si llegan a la gobernatura, les cambien cuando menos un poco el panorama de vida o tengan una mejor forma de trabajar. Aquí es donde realmente se hace el verdadero trabajo de un candidato. El verdadero trabajo donde se empeña, se compromete y toma esas propuestas que se llevan por parte del ciudadano, esas quejas ciudadanas que se llevan, se las llevan dentro de su corazón y casi, casi, estoy seguro que al llegar a la gobernatura van a demostrar lo que realmente son. Personas con calidad humana o personas que les vale un sorbete o que únicamente fueron por tener el poder por el poder, no el poder para servir. Porque son dos cosas muy diferentes. Por eso, aguas candidatos, candidatas y candidatos al gobernador, no se equivoquen. Porque este 5 de junio, los ciudadanos van a confiar en ustedes, pero también a los que fallaron este 5 de junio, les van a cobrar la factura. Y los digo tan seriamente, así, porque he ido dos veces a Puerto Morelos, he caminado y lamentablemente para la candidata del PAN PRD, Laura Fernández Piña, la estaban esperando con tomate podrido y huevos para darle una bienvenida, para recordarle todo el cochinero que dejó en Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, candidata del PRD PAN a la gobernatura. No lo está diciendo Martín Vázquez, porque no vaya a ser que al rato vaya a la fiscalía también y me quiera denunciar. Lo dicen los ciudadanos de Puerto Morelos. Esta señora es una maestra en el arte de mentir, en el arte de simular. Sabe cómo engañar, es muy astuta. Pero en Puerto Morelos la siguen esperando. Ojalá hubiera ido porque para que le dieran un aplauso por todo el cochinero que dejó allá. No lo dice Martín Vázquez, lo dicen los ciudadanos de Puerto Morelos. La factura se la va a recobrar porque para ella solo existieron 10 municipios. Jamás visitó a Puerto Morelos como candidata. Y si una una candidata que quiere ser gobernadora desprecia, humilla y descalifica a un ciudadano, no merece ser gobernadora. Y lo digo por ti, Laura Fernández. Pedro, ¿cómo viste a Nibardo, Mena? Nibardo, pues, yo siento que Nibardo sí va a dar un poco de sorpresa con tradición al final. Hemos estado en sus conferencias y, bueno, como le gusta al político, ¿no? Hacer ruido, hacer escándalo, batucada. Y en las últimas conferencias que hemos ido a la de Nibardo vemos que sí, lleva gente. En esta última vez se acercaron varios taxistas, un grupito de taxistas se acercaron. Sí, pero hay que aclarar que no los llevó. Los taxistas llegaron. Por eso, yo creo que al final estaban reclamando. Yo ahora no te he comentado eso. Eso habla bien de que está siendo una buena organización, incluso su asociación, su asociación, tiene buena presencia, creo que sí le faltó más empuje. Porque el señor como que tiene las ganas de ser, como que no levanta. Ya ves que en esto de la comita tú tienes que ser un buen gallo, un buen orador. Cuando hables, convenzas y Nibardo como que no tiene esa faceta, pero sí tiene las ganas. Es una persona punch. Le faltó un punch, exactamente, supongo que que le gusta a la gente que cuando tú hablas hasta retumba, hasta en China tiene carisma el señor, hay que reconocerlo. Pero le falta la chispa. Exactamente. A Nibardo le falta la chispa. Tiene carisma, es alegre, cuando habla te enfoca. Y el ministro también hay que dar en cuenta que hay. A ver, claro, a diferencia del otro candidato, Peche, que cuando habla hijo de chilla y hasta los oídos te duelen. Justamente, la campaña de la campaña de doctor Peche. La campaña de doctor Peche más que nada fue una campaña de guerra sucia contra la candidata juzgtera, que es Mara de Sama, que es la que va en las preferencias electorales. Últimamente se cuelga un poco de parazuelos para aumentar lo que no ha aumentado desde el tiempo que estuvo, porque el cierre que le está ayudando ahorita para los creadores del castillo es la presencia de parazuelos. Porque por Peche no hay no signo. No hubo el ponte de que Peche me traba. ¿Vieron ustedes que en los últimos días estuvo sacriza de su post cuando López Obrador le levantaba la madre y decía que Peche era el indicado para por la candidata utilizándola en el 2016? Ajá. Así es. Pero también hizo unos comentarios contra López Obrador en el pasado. También he dicho que él lo traicionó y todo eso. ¿Y sobre Leslie? ¿Qué opinan? Pues lo particular de ella sí es que también ella sí tiene buena laboratoria, es una chica que se para y este... ¿Y eso no creo que tiene negativos? ¿No? Supo de exponer su parte política, lo malo de ella pues se metió a un partido que ya tiene decadencia incluso creo que jamás desaparecerá. Ese fue el detalle con ella. Y desgraciadamente pues es... no quisiera decirlo pero es una realidad no le ayuda la ganancia de su padre que cuando fue gobernador fue uno de los peores. Incluso lo nombraron no grato en el Congreso del Estado y tuvo proceso desde los mismos partidos nunca lo sacaron pero tuvo proceso y eso es lo que a ella jurídicamente no le dio. Sí. Como ven, sí le afecta pero debería entender una cosa es Juana y otra es Chana. No tiene nada que tú no puedes culpar a lo que es nuestro papá. Pero para su currículo de ella y para su carrera política hoy en día ser candidata suma a esto. Esto es absolutamente suma. Y significa mucho y hay que ver la cantidad de votos que va a recuperar porque no creo que pierda el registro de la presencia electra él y ha sumado mucho al partido. Los que sobran como Gratis Burgos que no aportaban nada pero con Grecia la cosa es muy diferente. Y de mara hay que decir arrasaba donde se paraba. Pues es una candidata que más que nada no es improvisada en los actos públicos. No, claro. Ah, le estaba esa es una maestra. Y si le ha notado el crecimiento personal de ella. Yo me acuerdo mucho del 2018 cuando fué en campaña y verla ahorita parada en un estado ¿hay una diferencia entre esta Mara y esta Mara? A pesar de que ya estaba como te comentaba tú tienes que tener y pararte y llamar hacer esa atracción como ella también lo tuvo como locutora cuando ella hacía sus programas en la televisión en la radio pues impactaba impactaba y ahorita como oradora como política pues hace lo mismo y eso la gente dice oye pues sí casi es pues ella no decía tanto de López Obrador ella ya tiene su propia personalidad. ¿Se acuerdan del niño diputado? Sí, claro. Ah, Javito. Fue precisamente platicando con aquel compañero Pedro, ¿no? Estábamos haciendo los comentarios que casi casi Mara de Sama había adoptado una actitud de niño diputado para expresarse en ademanes en el tipo de voz vaya una cosa que lo hace natural no necesita de un guión para decir las cosas y eso es lo que cuenta en un orador en un buen líder no necesitas leer para decir lo que sientes porque lo que sientes lo traes por dentro y lo vas a exponer inmediatamente sin necesidad de un guión pues ya penúltimo día de campañas compañeros ya van cerrando los candidatos campañas en determinados municipios de Quintana Roo hoy cierra Riescle en Chetumal hoy cierra Mara de Sama en Cancún en la Plaza de Toros en la Plaza de Toros 6 de la tarde en Ibar Domena cierra mañana que es el último día en la zona maya en la zona maya el doctor cierra en Chetumal y ahí concluyen y ahí concluyen ya mañana a las 12 de la noche se acabaron las campañas vienen tres días de periodo de reflexión y también los diputados están haciendo sus cierras de campaña mañana por ejemplo cierra la que es suplente la diputada la suplente Berenice Sosa Sosa que cierra Bonfil así es que por cierto aquí la tenemos efectivamente y hablando de Berenice Sosa fíjense que estamos hablando de un activista joven dinámica dicen que la esencia no viene en garrafón viene en un frasquito pequeñito pero sabes una gotita te inunda todo y así es nuestra invitada Berenice Sosa que está aquí con nosotros bienvenida bienvenida Berenice ¿cómo están ustedes? mucho gusto mucho gusto por favor con puro comentarista de lujo y como debe ser ¿verdad? hablando la neta pues bienvenida a los comentaristas Berenice Sosa Muchas gracias por la invitación aquí estamos y ya nada ya huele a domingo a cierre ya estamos a un día como nos lo permita la ley o sea el día de mañana ya es el último día de cierre pues para nosotros y pues estamos preparando como candidatos a diputados pues para cerrar como debe ser hasta el último día con lluvia y así como está hay que seguirle caminando y escuchando a la gente Distrito 8 uno de los más uno de los grandes o el más grande de Quintana Roo de todo el estado es un distrito les platico es un distrito grande complejo la verdad es que he tenido la oportunidad ya de estarlo trabajando desde hace un año y medio más o menos un distrito que así como conozco todo Cancún el Distrito 8 la verdad es que es uno por todo lo que abarca de raciones supermanzanas pues tiene su tiene su complejidad les platico qué es lo que le toca en primeras en confío donde vamos a cerrar mañana donde están todos invitados que bonfil ya siendo bonfil ya es complejo ya hay barbacoa ya hay barbacoa ya es complejo contempla bonfil 95, 96 las 500 supermanzanas 50, 45, 48 la zona céntrica pero también todas las irregulares tres reyes por venir chapaneca entonces pues imagínense de todo de todo hay o sea desde el que dice no tengo nada desde el que dice sí tengo pero me falta y desde el que el tema ese es un distrito muy complejo entonces pues bajo ese panorama pues es un gran reto porque las necesidades en todas pues en todas hay en unas más en otras menos en otras repito no hay nada y hay que poner todo pero también con esa con la frente en alto pedir el voto y decir qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer ¿por qué? porque la gente como ciudadanos pues estamos hartos de que en tiempos políticos salgan todos a caminar a ponerse la camiseta y después ya y ahí se aparezca ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿qué ha hecho Berenice Sosa? con todo un equipo atrás con toda una gente que nos acompaña porque no estoy sola la verdad es que estos 12 años hemos caminado este dejando huella buscando que todos los días no solamente en tiempos de campaña nos ven estamos siempre activos este pidiendo la verdad es que este tenemos tenido muy buena respuesta de mucha gente de muchas empresas que nos han apoyado entonces pues eso nos da la oportunidad de salir a pedir el voto con la frente en alto y decir te ayudé en tu momento pude canalizarte en tu momento te gestioné algo entonces eso nos ha dado la oportunidad de hacerlo si es un distrito complejo si es un distrito complicado si ustedes se dan cuenta y en las encuestas lo dicen y en las entrevistas nos preguntan oye pero es que es un distrito complicado está muy cerrado el tema la verdad es que no me baso en eso estamos caminando todos los días y hasta el último día de mañana lo vamos a seguir haciendo y el día domingo como lo acaban de decir ustedes la ciudadanía en las urnas nos va a demostrar que está con nosotros y que estamos haciendo yo como candidata suplente del distrito 8 estamos pidiendo el voto obviamente por este carro completo porque traigo yo la coalición donde juntos hacemos historia con una gran mujer que he podido conocer y que me ha dado la oportunidad de estar en su equipo Mara Lezama entonces pues traemos esta gran encomienda porque pues ella trae un trabajo ya de años también en la labor social y que si es algo que nos identifica a nosotros pues es esa la labor social el trabajo social que no es nada fácil porque no es tan fácil pues de repente es fácil levantar el teléfono y oyes haz esto hay hasta el otro pero ya después hay que seguir insistiendo para que las cosas se hagan porque no es tan fácil nada más hacerlo y nos ha tocado esa tarea ¿cuáles son algunas de las propuestas que tienen para el teléfono Chuyo de Granito? bueno el tema complejo yo creo que si no te hablo yo de seguridad es como si no hubiese caminado o sea la verdad es el sí o sea si yo no me haces como si no hubiese caminado de todo o sea bueno pero el ponerte en la mesa que es uno de los temas que se traen obviamente para que podamos trabajar desde el congreso y más allá de más patrullas y más elementos o sea ¿qué más se necesita para que todo esto? ¿sabes qué pasa? y a mí me pasó traemos ya la experiencia no somos improvisados traigo la experiencia de ser regidora a veces queremos sacrificar un tema por solventar otro ah no pues vamos a sacrificar el deporte por poner más patrullas ¿cómo sacrificas tú un tema tan importante en donde los jóvenes y todos deben de salir en donde tenemos que tener mejores canchas donde tenemos que tener mejores espacios por sacrificar donde yo creo que también esa ahí hablamos de un trabajo parejo de ver qué tenemos y qué podemos hacer en seguridad pública qué podemos hacer en salud y más ahorita pasando una pandemia tan complicada qué podemos hacer para reactivar también la economía así como mucha gente ahorita emprendió un negocio este qué podemos hacer pues para que esto tenga un canal mejor qué podemos hacer en educación o sea eso es lo que traemos aparte de escuchar a la gente y decirle con realidad que si hace un diputado que es gestionar levantar la voz por los demás poner un presupuesto en donde está hacer un trabajo coordinado con el gobierno del estado y con los municipios obviamente nosotros como candidatos ver nuestro distrito que le vaya bien a nuestro distrito y pelear con nuestro distrito y no descuidarlo pero poder hacer eso ¿qué es lo que nos dice de ejemplo un Tres Reyes nos dice no pues yo mañana quiero calles no se puede o sea sí ser realistas no te puedo poner calles cuando no está de municipalizado entiendo que mucha gente que vive 20 años ahí sí sí lo entendemos pero también ser realistas ¿por qué? porque ellos mismos te dicen no pues es que pasaron y nos prometieron calles y van ya tres campañas y nos siguen prometiendo la calle y no les va a llegar ¿para qué te vuelvo a prometer la calle si no te va a llegar el día que nosotros ya estemos en el congreso? es un gran problema ya en las zonas interregulares porque la promesa siempre ha sido o sea te voy a regularizar no se puede porque si no municipalizas jamás la calle no va a estar ni la luz ni todos estos servicios que son importantes para ellos porque primero es un trabajo que se tiene que hacer y trabajar en eso y se tiene que gestionar sí desde ahorita y por algo tenemos que empezar si no lo han empezado pues por algo tenemos que empezar para abrir brecha y que se pueda hacer pero desde ahí empieza lo complejo y en todas las supermanzanas que les acabo de decir que abarca el distrito 8 pues este es donde necesitan porque todas sean atendidas unas con más otras con menos pero el tema pues es parejo creo, repito que estamos pasando una pandemia muchos también se quedaron sin trabajo cuál es el sentir de la gente en muchas supermanzanas o la zona centro y nos dicen oye ¿por qué no nos vienes a visitar? y aquí ¿por qué no nos tocó el programa de despensas? aquí yo también aunque yo tengo una casa pero mi hijo se quedó sin trabajo o falleció alguien entonces también ellos como lo dice lo dice Mara ese piso parejo para todos el ayudar a todos porque ellos también tuvieron una necesidad y también han sido afectados aunque estén en una supermanzana dicen no nos vean como si tuviéramos todo también tuvimos y en esa supermanzana nos hemos encontrado con mucho adulto mayor por obvias razones porque llegaron hace varios años les tocó ahí y hoy por hoy necesitan también una ayuda entonces también han visto esa esperanza de cierta manera de ver en qué podemos hacer dónde los podemos canalizar qué hacemos y que conozcan también qué hacen las instituciones porque a veces a la gente les dan tantas vueltas para un tema y nunca saben y ya gastaron más en todos los trámites y nunca termina su trámite entonces también es parte de nuestra tarea aprender a ayudarles a gestionar a canalizar y que se pueda realizar y ese es el trabajo que estamos haciendo la verdad es que estoy muy 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 contenta de cómo nos ha recibido la gente en mi mero mole yo contenta porque estamos haciendo realmente lo que nos gusta pidiendo el voto con la frente en alto y explicarle a la gente qué podemos hacer y hacia dónde vamos que ya tenemos experiencia ya hicimos un trabajo estoy saliendo del libro ustedes fueron testigos del trabajo que se hizo ahí tres años trabajando en los tiempos más complicados pidiendo donativos entonces las empresas afortunadamente nos voltearon a ver y dijeron pues bueno vamos a ayudar entonces porque también se dan cuenta que la ayuda llega a quien lo necesita no fue fácil al principio tú tocas puertas a las empresas y me dices cómo tu gobierno me pides cuando de repente son los primeros que no me ayudan es la verdad entonces hacemos este trabajo sensible de decir oye empresa ayúdanos y cuando tú también necesites vamos a buscar ayudarte y hacer esta parte sensible pues con todas las instituciones una corresponsabilidad ¿no? exacto porque también lo que comentó Mara en una de sus ponencias que la simplificación ¿no? para abrir un negocio exacto para dar en continuidad un negocio era necesario porque ahorita vas y tienes la lista completa ya te da miedo abrir un negocio y los que ya están cerrados si quisieran abrirlos pues también están buscando este programa ese es el sentir de la gente nos dicen ¿de qué me sirve yo tener experiencia en un oficio? si me cuesta mucho trabajo abrir un negocio ¿qué programas existen? la tramitología es engorroso claro entre la tramitología entre que no hay el recurso suficiente para abrir el negocio entre que no conocemos algún programa que los pueda ayudar y dicen ellos no te pido dinero te pido un programa en donde yo pueda ingresar y que me puedan dar un financiamiento o que me puedan dar un equipo lo pueda ir yo pagando poco a poco entonces eso va siendo pues más grande e importante el que pueda la gente confiar y abrir un negocio y con todo esto de la pandemia lo mismo mucha gente emprendió algo porque no le quedaba de otra ¿por qué? o porque vete a descansar obligatoriamente unos días o te corro entonces y entre mientras te corro y te pagan lo que te toca para que te liquiden pues pasan unos meses y la gente sigue esperando y buscar igual los microempresarios hay mucho ahorita mucho volante mucho volante que existen la venta en los parques que están haciendo venden tacos de guisado mucha gente está en la calle y quiere ponerse al orden pero bueno van a buscar sus requisitos y se oye ¿y tanto para esto? yo tengo un capital de dos mil tres mil pesos y me estás pidiendo como diez mil pesos de trámite se asustan pago más pago más por el trámite que por lo que voy a ganar entonces es ayudar a ayudar a todos la verdad bien Berenice en realidad escucharte hablar me recuerdo también la forma tan segura de decir las cosas como la entrevista que última que tuve con la candidata puntera a la gubernatura a Mara Lezama muy seguro de sí mismo pero platícanos Berenice ¿cuáles las necesidades primordiales que encontraste en tu caminar del distrito 8? que no es fácil sabemos que tienes las zonas irregulares donde la gente tiene el problema sumamente serio que viene siendo lo primordial la luz y el agua y las cuestiones médicas ¿qué es lo que ellos te han pedido o cómo piensan legilar para poder alcanzárselos? bueno creo que repito diciendo la verdad o sea el día que ganemos empezamos un trabajo de empezar a legilar que esas regiones y esos espacios que son irregulares empezar a buscar que se regulen que se municipalicen para poder empezar a solicitar el recurso necesario para todos los servicios no les puedo prometer mañana calle porque no lo van a tener la luz el agua y o sea son muchos servicios esas son las necesidades primordiales y también repito en donde esas super manzanas ya existe una calle pero ya tiene muchos años que este ya se hizo una calle pues oyes repavimentamela o sea repito o sea es un es un distrito complejo difícil y en donde ya existe una calle pues están buscando que se le componga y en donde de plano no hay nada pues piden todo ¿por qué? un raspadito por lo menos exacto ahí la chaneadita dicen pero que tenemos una enfrejolada dirían por ahí que tenemos que hacer pues buscar que este distrito pues en la medida de lo posible pues podamos tener este el trabajo legislativo desde lo que nos toca y la gestoría si es algo que he aprendido y de verdad desde hace 12 años y me tocó muy claro desde que fui líder estudiantil si no aprendemos a gestionar no hay nada ¿por qué? porque si nos da pena todo ¿qué es lo que me pasó a mí como líder estudiantil? y lo digo con toda la humildad del mundo ahora ¿para dónde? ¿a quién le pido? ¿cómo se lo pido? entonces cuando empiezas ah bueno pues manda un oficio vete al gobierno del estado vete al municipio vete con los empresarios a Santa Sala me fui a Chetumal y espérate y hoy no te voy a atender era tu cita a las 11 pues espérate a las 3 y a las 3 tampoco porque ya se fue ahora esperas vete mañana eso nos tocó hacer es un gran trabajo que no se ve es un gran trabajo y que teníamos que hacerlo entonces no había de otra manera obviamente este primero gestionas este te dicen que sí después de tantas este veces que toca la puerta y ya después se ven los resultados porque no se ve de inmediato pero hoy por hoy un instituto tecnológico de Cancún gracias a esas gestiones a la antesala a un año después de gestionar a irte a Chetumal hoy tiene un estacionamiento hoy tiene un domo ¿por qué? porque tu hijo la tabe en ese momento y aprender algo que no estaba dicen que lo que no has de querer en tu casa lo has de tener y la verdad es que a mis papeles le salió una hija política hasta por los codos cuando ellos son antipolíticos en algo en particular yo estoy seguro que mucha gente de las 50 te recordará porque yo en esa zona tú caminabas tú caminabas por ahí yo te veía con tu equipo de trabajo y lo más importante que la mayoría de esas gestiones las cumpliste porque yo soy parte del testigo de esas que bueno que me tocó cumplirte si no ahorita me lo iba a reclamar ¿y qué opina del candidato del más que se suma hoy a la campaña del distrito 8 de Balbaceda? bueno pues yo creo que todo suma y aquí estamos nosotros para recibir al quien sea incluso pues mañana es el último día también el que se quiera sumar está invitado aquí estamos ya ya pero dice uno es uno uno es uno y se va sumando y vamos en la coalición y yo creo que si vio desde este lado este trabajo en equipo y esta perspectiva es porque se da cuenta que vamos a hacer una televisión lo dice mañana es el cierre de campaña a ver platíquenos un poco de ello y para despedir el promocimiento pues mañana cordialmente invitados este cerramos mañana este gran cierre de campaña lo vamos a hacer en Bonfil en un lugar también emblemático para Cancún porque los bonfileños este pues también ya piden que volteemos a verlos que trabajemos para ellos que legislemos que busquemos que las cosas puedan suceder obviamente trabajando en equipo con todos lo vamos a lograr mañana cerramos ahí en el Palenque en el que está ahí en Bonfil y están pues cordialmente invitados nos va a acompañar nuestra amiga Mara Lezama para respaldar todo este trabajo para respaldar el trabajo que hemos hecho en estos tiempos de campaña para respaldar también y ella misma que siempre ha tenido la frente en alto de decir al Distrito 8 a los bonfileños que vamos a trabajar para ellos y algo muy importante ella es del Distrito 8 entonces tenemos que buscar lograr el triunfo en el Distrito en donde en donde ella vive excelente pues ya lo hemos comentado en programas anteriores que la que ha sacado ahora sí la cara por el Distrito 8 es la splente Berenice Sosa que es la que se le reconoce el trabajo la que tiene trayectoria y por lo que la gente la ha apapachado y yo siento que ha sido bien aceptada en el Distrito 8 aquí estamos aquí estamos trabajando en equipo y que las cosas se den esta fórmula que traemos este importante este con Mara Lezama con Yanis como propietario de una suplente pues es para trabajar y todos los días este caminando y que con lluvia con sol y lo que nos toca aprovechando todos los días de campaña porque aparte pues el INE te pone tiempo hay que respetarlos porque ahorita si no los respetas este ya te los van contando y te los van contabilizando estamos buscando ser muy cuidadosos con eso este apegarnos a lo que nos digan para los tiempos y para los espacios ¿verdad un último comentario? en lo que comentamos es que se concluyen las campañas ya los 60 días las denuncias que algunas se resolvieron y otras no se han resuelto vamos a esperar que no se vayan al cajón porque hay unas denuncias muy serias sobre todo las de Puerto Morelos que la gente está esperando que concluyan y que se apliquen la ley a que se tenga que aplicar y pues que no se quede solo en eso que es un escándalo de campaña estimado a lo mejor cuando este en el receso de los tres días cuando los candidatos duerman las autoridades pueden trabajar y pueden enganchar a quien tengan que enganchar ¿no? en este caso bueno Puerto Morelos así lo reclama más sin embargo este estamos enfocados en el tema realmente Berenice estoy seguro que te llevas cientos de carpetas para legilar cientos de peticiones y esto este se lo aclaro de una vez vamos a estar muy pendientes que esas carpetas se cumplan los comentaristas no terminan en estas campañas eléctricas los comentaristas vamos a continuar trabajando porque así lo requiere la sociedad y entonces les deseo el mejor de los éxitos a todos que gane el mejor hay una puntera por lógico y se llama Mara Lezama que está arriba muy por arriba de todos los candidatos a gobernadores casi casi se habla de de dos por uno o tres por uno el triunfo de Mara Lezama pero pues ahí en esa bola nos damos cuenta de todo lo que pasa y nosotros vemos ahí qué es lo que está sucediendo dónde andan cómo lo están haciendo si están mintiendo no están mintiendo si están robando no están robando ahí vemos todo andale bueno amigos pues yo te agradezco mucho que estemos ya en el capítulo 27 y que esto la verdad nos da la certeza y la seguridad de seguir avanzando compañeros empezamos juntos seguimos juntos y yo creo que este programa no se acaba apenas estamos estamos empezando apenas viene lo bueno viene lo bueno viene lo bueno el cierre y el día 5 me imagino el último comentario ¿no? Berenice algo que en cierre el cierre el día de mañana en Bonfila a las 11 de la mañana los esperamos ahí en el Palenque y este es el último cierre y obviamente el día 5 a salir a esta jornada primero a salir a votar y ya después todo lo que tengan que hacer primero es el voto y es donde empieza en donde yo le digo a la gente cuando me dicen no es que el gobierno no, no hace no cumple no, no hace ¿votaste? ¿sabes quién es tu candidato? ¿sabes quién fue tu diputado? ¿sabes quién te gobierna ahorita? entonces desde ahí debemos empezar el día 5 de junio los invitamos a que conozcan su casilla ya ante el INE ya puedes poner tu sección y ya te ubica en donde está tu casilla entonces pues vamos a darle con todo y que el clima nos lo permita también seguramente sí muy bien amigos llegamos al final de edición 27 de los comentaristas soy Sergio Mastay y tenemos una cita el próximo jueves 2 de junio a las 11 de la mañana hasta la próxima hasta la próxima gracias gracias gracias